El paciente ha ido al vacunatorio, las 10 me pusieron la vacuna acá acá en Córdoba. Es un sentimiento de alivio porque, como decís vos, que estamos nosotros siempre al frente de esta pandemia, en contacto con el virus, los pacientes contagiados, entonces esto es una herramienta que nos alivia mucho el trabajo. Gastón, vos sos oriundo de la ciudad de La Falda. Contame un poquitito cómo se eligió al personal de salud si ustedes manejan algún tipo de información, porque sabemos que esta primera tanda que le llega a Córdoba no va a alcanzar para todos los trabajadores de la salud, ¿no? Claro, no. A mí me llegó una notificación a través del ciudadano digital donde me indicaban que la reseleccionaba para participar en la vacuna y era mi elección, en realidad. Si yo quería ponerme la vacuna, tenía que llamar para confirmar un turno y si no, no. Entonces llamamos, confirmo el turno y me lo dan para hoy mismo a la mañana y bueno, con todas las indicaciones que hay para ponérsela, ¿no? Bien, a ver, contame, ¿cuáles son esas indicaciones que les están dando a ustedes? En realidad nos dice que, por ejemplo, si sos donador de plasma, no podés ponerte la vacuna. Si te pusiste una vacuna anterior a los 30 días, tampoco te lo podés poner. Si sos alérgico, algún componente de la vacuna, si tuviste alguna reacción respiratoria. Todas esas son las pautas para que no te vacunes en esta primera etapa. Gastón, ¿dónde desempeñas tareas vos en Córdoba? Estoy trabajando en el Hospital San Roque de Córdoba. Bien, ¿y qué sabés de cuántos compañeros tuyos también van a acceder a la vacunación? Nosotros tenemos un grupo interno de trabajo del hospital y te digo que la gran mayoría ya ha sacado el turno para poder vacunarse. Gastón, ¿está la otra parte de la Sputnik, que es toda esta situación, lo que se habla, lo que se dice? Estos comentarios que ni siquiera son solamente nacionales, sino a nivel mundial, ¿no? ¿Hay temor al ponerse la vacuna o hay tranquilidad? Siempre tenés la duda. Todo depende de cómo va a reaccionar el cuarto de cada uno. Tenés el miedo de que te produzca alguna reacción a los vasos fuertes. Pero por lo que he leído y lo que he intentado investigar, son siempre síntomas gripales comunes. Así que para mí no son una preocupación mayor. Bien, ahora vos nunca tuviste duda. Te llegó la información de Ciudadano Digital y vos estabas decidido a vacunarte. Claro, desde antes que llegara la comunicación yo ya sabía que quería vacunarme. Así que sí, ni ese gozo, llamé y bueno, conseguí el turno. ¿Te has dado con la situación de compañeros, estamos hablando de gente que trabaja en la salud, que no vayan a ponerse la vacuna? Sí, sí, tengo compañeros que dudan, que están esperando a ver cómo nos va a los primeros que nos vacunamos para ver si ellos se lo ponen o no. Yo creo que mucha gente hace eso también, pero bueno. Para mí es un alivio y una herramienta como hacía bastante. En ese aspecto pasa a ser criterio personal de muchos, ¿no? De acuerdo. Gastón, ahora bueno, hay cuidados especiales, ¿no? Tengo entendido que no podés consumir alcohol, hay varias cuestiones que tienen que ver durante un periodo. No han dicho nada sobre eso, es más, nos hacen la vacunación, nos piden que nos quedemos 5 o 10 minutos para ver si estamos bien, si no tenemos ningún tipo de descompensación, pero más que eso, no. Bien, y quedará a esperar la segunda dosis, ¿no? Claro, te dan ahora, ahora con la primera vacunación, te dan un carnet y el carnet te indica ya directamente cuándo tenés que venir, te agendan un turno a los 21 días, entonces a mí me tocaría de nuevo al 19. Hasta luego.